Hola mis amores, ¿cómo están? Hoy les traigo la parte 2 del nuevo capítulo de La Rosa Guadalupe. Antes de dejar el video, para que lo puedan ver, quiero decirles que van a ver muchas partes del video que voy a estar censurando por las políticas de YouTube, para que no me pongan el logo amarillo en el video. Si ven cosas censuradas del video, no se preocupen, soy yo que estoy censurando para cumplir las políticas de YouTube. No es error del video, bien, ya lo saben. También decirles, si quieren verlo completo, sin reacción, pueden hacer clic. Acá abajo hay un botón que dice Unirse, se unen al canal y se van a la pestaña Comunidad de mi canal de YouTube. Y ahí les va a salir esta lista de reproducción que están viendo aquí en el costado. Y podrán ver los capítulos completos sin mi hablando ni reaccionando. Me dice las cejas nuevas, ¿les gusta? Me las acabo de hacer. Bueno, en fin, vamos a comenzar con la parte 2. Esto vendría a empezar acá, vamos a ver. Denme un minuto acá. No debía hablarles a mi mamá, pero... Dios mío, es pobre, lo odio. Quiere cualquier cosa para dejar de ser... Haré cualquier cosa para dejar de serlo. Vamos a ver qué va a hacer este tipo con ella. ¿Y qué estarías dispuesta a dar para que ella sea tu novia en tu nieta? Lo que sea, Lu. Me encantas. Todas las chicas quieren contigo. A mí me gustaría que fueras mi novio. Lu, ¿quieres ser... Bueno, voy a resumir esta parte. Esta le dice que quiera ser... Si quiere ser novio, no sé qué. Y este le dice que sí, pero a cambio le tiene que dar cosas, ¿ok? Después le va a pedir teléfono y todo. Igual acá se terminan besando. Esta parte la habíamos visto en la parte 1. La habíamos visto. Entonces, yo me quiero enfocar ya en la parte... Recuerden que le habían dado unos par de cachetazos a estas chicas. No sé si se acuerdan en la parte 1. Esta parte no va, perdonen, pero esta parte no va. Esto vendría a empezar desde acá, desde acá. Mil disculpen. Ahora sí. Voy a tratar de arreglar esto acá. Que me carguen la imagen en esta barra verde. A ver... Nos vamos al preocupeo y tipo salimos medio jarras y pum, a reventarnos mi rey. Nos vamos al antro y pedimos... A ver, que se callen la boca a estos tipos que están haciendo videollamadas. Quiero que hable con la madre. Y saben cómo lo está haciendo este chico? Arreglándose con mujeres con plata para que le den cosas, ¿ok? Y hay algo que yo quiero decirles. Realmente que de verdad me da rabia, pero primero quiero escuchar un poquito a ella. Todo eso me llevaría a ser como ella. Todo en la vida. Eso me llevaría a toda la vida, dice. Porque claro, prefiero andar con mil mujeres que le regalen cosas. La madre lo mira. ¿Y de dónde salió esta ropa? ¿Este celular es tuyo? Sí, ma. Ese celular se lo regaló la otra mujer. Es última generación y estoy muy feliz con él. ¿Qué estás haciendo para conseguir este tipo de cosas? Nada más. Me la llegará porque me las merezco. Yo un día llegaré a tener todo lo que deseo. Y ando muy lejano viviré en una gran mansión. Con alberca. Y muchos vivientes atentiendome. Patético, patético realmente. Ok, pero en fin. Este tipo, vean cómo sigue escribiéndose con las chicas. Perfecto, Naomi. Mañana te veo en el restaurante. ¿Qué te dije? Bien, pero... Yo creo que este chico... La madre debe pensar que se anda prostituyendo cuando lo ven con mil cosas. Virgencita de Guadalupe, por favor, te lo explico. Te lo que me dijo. Que mi hijo no está haciendo cosas indebidas. O sea, sí está haciendo cosas indebidas, pero no es lo que ustedes piensan. Porque esta piensa que el hijo se prostituye o algo. Pero no. Le pide a la Virgen de Guadalupe y aparece una rosa ahí. Mienta. No voy a dejar de marcarme. Daré llamar derecho. Mejor voy a apagar el celular. A ver que le escribieron algo. Ahí que le escribieron. Quiero ver. ¿Qué dice? No se ve. Otra intensa. Como mil mensajes me ha enviado Valeria. Porque son tus novias. Ah, claro. Porque este no las ama. Está con ella por la plata. Ya lo sabemos bien. Pero yo... Yo qué... Hay algo que no entiendo. Hay algo que no entiendo. Bueno, igual la abuela acá, cuando este llega a la casa con más ropa, la abuela le dice a ver si se está prostituyendo. Ok. Y vean la cara de la madre. Vamos a ver qué contesta después de la canción de como... De la Rosa Guadalupe, como dicen dicho, iba a decir. Pero es que nosotros habíamos visto en la parte 1 que iban las chicas y le daban un cachetazo. Está muy mal hecho este capítulo. Es que lo subió porque yo lo descargué. Pero creo que lo grabó mal. A ver que me cargué esto ahora sí. Quinto. Mamá, ¿cómo te atreves a hablarle así a mi hijo? Tiene 15 años, por Dios, mamá. Mamá, solo digo lo que pienso. Y no me voy a quedar callada de esta situación. Eres su madre y el amor que le tienes de ciega. No es normal que llegue siempre con ropa nueva. Y tan cara. Y encima que diga que se la regalan las novias, igual sí se la regalan ellas, pero... El que tu hijo todos los días llega con algo nuevo. Porque no solamente estamos hablando de ropa. ¿Y el celular qué? Pues no, wey. No me estoy prostituyendo. Yo todavía soy virgen. Y todas estas cosas, sí. Sí son regalos de mis novias. A ver, ¿cómo de tus novias? Pues ¿cuántas novias tienes, hijo? Novia. Que anda con muchas gurisas que tienen plata para que le den cosas. Y vean cómo sigue apareciendo con más bolsas, con más cosas. Todo que le saca a las chicas. ¿Pienes haber nacido de mí? ¿De que yo sea tu mamá? No, mamá. ¿De ti no, mamá? Porque eres la mejor de las mamás. Me doy cuenta de que trabajas mucho. Eres una super mamá. Tú también tuviste que haber sido millonaria para que yo lo fuera. Pero no lo eres. Por un instante iba a decir, bueno, qué buen comentario. Y cuando dice, debiste haber sido millonaria, pero no lo eres. Ya ese comentario de mierda, de verdad. Qué puta rabia me das. Qué puta rabia. De verdad. Igual, esperen un poquito. Quiero ver la parte que yo estoy diciendo. Esta es la parte que yo les decía. Nos habíamos quedado acá en esta parte. Que cuando las chicas descubrían toda la mentira. Porque, ¿qué pasó? No sé si vieron en la parte 1. Este estaba con la chica esta de acá. Entonces aparecen estas dos. Y lo ven chapándose a esta. Y entonces, claro, acá es cuando se dan cuenta que este tipo solo anduvo con las tres por plata. Y le dan cachetazos. Eso era lo que yo quería ver. Esto era. A ver si lo pueden agarrar al tipo este. Claro, la cumplanera lo sacó y vuelve para la casa. Vamos a ver qué tiene que decir, ¿no? Porque en la parte 1 vimos que le robaba plata a la madre. Le echaba la culpa a los primos y todo. ¿Por qué no dices la verdad? Se hace el víctima. Dice que no le robó el dinero cuando sí fue él. ¿Sabes? Explícame de qué se trata esto. Nada. No tengo nada que decir. Lucas. Lucas. Y se va para el cuarto evadiendo el tema. No evadas el tema. Tú le robaste el dinero a tu madre. Quiero estar solo, por favor. Déjenme solo. Dale, que entre ya la madre. Dale, dale. A ver qué le ponen. Mientras tanto, eres un impostor. No te acerques a nosotras. Nunca más le ponen. Nunca más. Ya es momento de que le diga la verdad a la madre. A ver. Dale. Me están dando re mal el reproductor en este capítulo. Que me carguen estas imágenes y seguimos. Ya sabemos que esa casa no es tuya. A ver qué dice. Ni ese auto es tuyo. Le ponen todo comentario. O sea, todo lo que él tiene. Nunca tienes dinero para pagar. De seguro eres pobre. Le ponen todos estos comentarios. Y yo pienso que ahora se lo merece. Eso te pasa por intentar andar con gente que no es para ti. Lo que tú tendrías que haber hecho es rodearte de gente que te acepte por como tú eres. Y que no ande contigo por creerte que tienes más dinero. Porque yo sinceramente, si no tengo dinero y alguien no me quiere, simplemente no me rodeo de esa gente y ya está. Me rodeo de gente que sea como yo, más humilde, más sencilla. Pero este tipo agarra y decide robarle dinero a la madre, andar con loca, que a la loca le regalen todo para aparentar que tiene. Si tienes dinero lo tiene y si no lo tiene, no lo tiene. Y si una chica anda contigo, tiene que andar porque te ama. Así de simple. Totalmente de acuerdo cuando él sabía que había sido él. Y aún así, dejaba que la madre retara a los primos. Patético. Yo lo agarré. Y es... Les hablaba a mis primos para que venieran. Porque sabía muy bien que tú los ibas a inculpar. Perdóname, ma. Por favor, perdóname. Ya aprendí la lección. Yo sinceramente no sé si te perdonaría. No sé si te perdonaría después de todo lo que le dijiste en la parte 1 de este capítulo. Yo no sé si te perdonaría. Lo lamento. Pero ¿sabes qué? Si fueras hijo mío, estás en el horno. En el horno estás. Perdóname. Aparte es como que dale, boludo. Te robabas el dinero. Y eras tan vivo que invitabas justo a tus primos el mismo día que te los robaba. Al dinero de tu propia madre. Para que tu madre pensara que eran los primos. ¿En qué cabeza cabe? ¿En qué cabeza cabe? Y decirle las groserías que le dijo a la madre. Cuando de verdad, si la madre no es millonaria, no lo es. Y ya está. Agradecido deberías de estar que tienes una madre que se rompe el culo y trabaja para dártelo todo. Lo que hacen con el ventilador acá. Juntos vamos a trabajar para que logres tus sueños. Pero haciéndolo correctamente. Bueno, se cortó acá. Le dije que grabaron más de capítulos. Tiene que ganarse el dinero correctamente. Este chico lo que tiene que hacer primero es estudiar. Después salir adelante. Y se da sus cosas, ¿ok? Es que de verdad, no tiene nada de malo ser pobre. Y a mí, a ver, no me molesta que el tipo quiera tener dinero. Porque no tiene nada de malo. Todos queremos tener más dinero. Pero tú tampoco puedes avergonzarte de tus raíces, ¿ok? ¿De dónde viene? Tú no puedes aparentar frente a la gente ser algo que no sos. Decir que vives en una casa cuando de verdad no vives ahí. Decir que tienes ropa o dinero cuando en realidad no la tienes. A ver, y yo pienso que tú estudiando y trabajando puedes salir adelante. Si quieres tener dinero. Pero avergonzándote de tu propia madre. Y avergonzándote de dónde viene. De verdad, me pareció extremadamente patético este chico. Es la cuestión amor. Eres muy guapo, eres inteligente. Seguro vas a lograr todo lo que te propongas. ¿Qué te parece si enviamos unas fotografías tuyas a las agencias de modelos? Y a una escuela de actuación. En una de esas no responden. Mira, vamos a trabajar para cumplir tus sueños. Bueno, vamos a ver si el tipo puede conseguir su sueño. Ya, de verdad, me da asco este capítulo. Mucho asco me dio. Vamos a ver en qué termina. Es normal que los chavos tengan deseos de ser, deseos de soñar y deseos de vivir cosas que no conocen. Lo que no es normal es que lo hagan a base de mentiras, de engaños y de otras malas cosas como es como robar. Totalmente de acuerdo. Vean cómo la madre lo ayudó al chico a que después pudiera salir en su propia, no sé si novela o en qué, pero vean que está grabando ahí. Y vean cómo el chico después consigue fans y lo quieren por como es él sin estar aparentando tener dinero. Hay que estudiar y luchar sin mentiras por el camino correcto para conseguir el sueño que uno busca. Esa es la cuestión. Luchar. Bueno, grabaron muy mal el capítulo, perdón. Realmente el capítulo termina así. Muy mal grabado este capítulo, muy mal grabado. A lo mejor lo consigo de nuevo y lo vuelvo a reaccionar. Pero yo no sé sinceramente, creo que lo voy a dejar así. Creo que quedó igual un poquito entendible. De igual manera, a ver ni se estresen. Miren, voy a conseguir el capítulo bien. Hagan clic acá abajo en el botón que dice unirse. Y una vez que se unan, vayan a la pestaña Comunidad de mi canal de YouTube. Que en la lista de reproducción, tal y como está apareciendo acá en el costado, les dejaré el capítulo para que lo vean. Y ya mejor véanlo sin mí, que estoy hablando acá a rato, ¿bien? En fin.